Conjunto, la duda Algo que acaba conmigo De mi mente De mi alma separa Tengo que Renunciar al quererte Antes que Ya no tenga remedio Si mi vida Dejará tu suerte Mi camino Será un cementerio Y más allá De tu inconsciencia De esta forma Tan absurda De ver a diario Como echas a la basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti felicidad Me llevaré La dignidad De no caer más en tu juego Haré de todo Mi interior Nuevo sendero Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no se pueda Recorridar Y esa luz Se va hasta tu zona De mi zona Compadre Puro conjunto La duda Tengo que Tengo que Renunciar al quererte Antes que Ya no tenga remedio Si mi vida Dejará tu suerte Mi camino Será un cementerio Y más allá Y más allá De tu inconsciencia De esta forma Tan absurda De ver a diario Como echas a la basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti felicidad Me llevaré Me llevaré La dignidad De no caer más En tu juego Haré de todo Mi interior Nuevo sendero Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda Recorridar Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda Recordar Y esto se va Hasta Cananea Sonora Puro conjunto La duda Échale mi alma Co caramba Foz Quedan En tu Puro Quedan Quedan En tu En tu En tu Gracias.